¡Vamos a mostrarles a los varones que ustedes sí pueden! La vaca es un animal, todo cubierto de cuello, las patas tan largas, que le llegan hasta el suelo, a la catunga, 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 a la catunga. La vaca es un animal, todo cubierto de cuello, las patas tan largas, que le llegan hasta el suelo, a la catunga, a la catunga, a la catunga, a la catunga, a la catunga. La vaca es un animal, todo cubierto de cuello, las patas tan largas, que le llegan hasta el suelo, a la catunga, a la catunga. ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!